...especial porque es mi último Panamericano, sabía que era mi última final Panamericana, pero creo que el Chapa dice una frase importantísima, que cuando ganamos el Mundial no fuimos extraterrestres y ni ahora estamos abajo de un pozo, o sea, tenemos que ser inteligentes y humildes para saber aprender de esta derrota y entrenar las cosas que nos hacen falta para poder ir al clasificatorio, hay algo que es real, hubo muchos cambios de jugadora después del Mundial y obviamente que se va a sentir un poco en el juego, pero creo que calidad de jugadoras para entrenar, para llegar de la mejor manera al Juego Olímpico y al Preolímpico, las hay, entonces hay que estar tranquilos y ser inteligentes para entrenar lo que hace falta y tampoco que la tristeza nos llene el corazón y no poder salir adelante, me parece que hay jugadoras, hay jugador técnico y hay calidad, hay calidad, hay que entrenar nada más.